Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Trifulca Media. Sabemos que grabamos hace par de días, pero están cuestiones de las tiraderas y esas cosas. Hay que hacer lo posible y la pandemia no se detiene. Tenemos que seguir. Gerardo, ¿cómo estamos? Tú sabes, Reddy, para dejarla caer y decir lo que otros nos atreven. Hoy venimos con descarga. Venimos con descarga porque a veces pasan ciertas cosas en el género urbano. Que son las que otros podcast que dicen que son del género, que son analistas y que hablan de esto. No lo hacen y entonces no sé si es que no lo hacen porque tienen miedo a quedar mal con artistas y eso. Pero imagínate si a nosotros no nos importa quedar mal con luchadores, que no puedan partir la cara. ¿Qué nos va a importar quedar mal con artistas? Definitivo. Y nosotros somos los consumidores. Eso es así. Nosotros admitimos nuestra opinión. Si te gusta bien y si no también, ¿qué podemos hacer? Eso es así. Nosotros no necesitamos ni dependemos de ninguno para que esté estar bien con unos y bien con otros. Por eso los números no lo son todos, mi gente. Recuerde que usted tiene que tener una línea de pensamiento, mantener postura y aceptar las cosas como son. Integridad, verticalidad, como decía nuestro amigo Francisco Seijo. Bueno, vamos al tema de hoy, que es un tema muy interesante. Las 100 mejores canciones de reggaetón de toda la historia, según la prestigiosa revista de Rolling Stone Magazine. Este, Gerardo, antes de que me deje el resumen, para los oyentes que quizás desconocen qué tan prestigiosa es la revista Rolling Stone, yo quiero que tú les expliques un poco, porque no solo del género urbano, sino esto es una revista prestigiosa a nivel mundial. Háblanos qué tan prestigiosa es la revista, qué tan en serio se pueden tomar los artículos de esta revista. Y entonces luego pasas en detalle a explicarnos qué fue lo que sucedió y el motivo de este episodio. Bueno, la revista Rolling Stone, en un momento dado y hasta el sol de hoy, es la revista de mayor difusión en lo que música concierne. Es una revista icónica. Una de las cosas que ha ayudado a definir la revista son las portadas, las portadas icónicas de Rolling Stone. Hasta cierto punto, cuando tú salías en la portada de Rolling Stone, es que llegaste. Sí, ya llegaste a la cima. Ya llegaste a la cima. Eso era como que te daban el espaldarazo, te ponían la corona. Tú salías en la portada de Rolling Stone, pues tú llegaste. Eso era trending. Eso era trending. Eso era trending. Entonces, pues, obviamente... Y yo te acuerdo, perdonando que te interrumpa, pero para traer algo a colación ahí mismo, yo recuerdo que quizás para los artistas latinos salen en el programa de Don Francisco o de Cristina, ya eran esos baby steps como, mira, vas por ahí y si se daba que tú llegabas a una revista o algo tan prestigioso así, ya tú la diste. Y si salías en People, imagínate. No, claro, definitivo. Y Rolling Stone obviamente tiene sus orígenes en lo que es el género del rock, pero entonces ya cuando empieza el género urbano, y estoy hablando de... Cuando el género urbano se clasó en el mundo, en el musical. Obviamente ellos tuvieron que empezar a diversificar la propuesta. Obviamente esto empezó a nivel del mercado de los sajones con lo que fue el hip hop, el rap y todo eso. Y obviamente pues a medida que se ha seguido diversificando, pues entonces están incluyendo artistas latinos. Hemos visto como artistas del género urbano como lo son Balbón y Benito, Raúl Alejandro, Daddy Yankee, entre otros, pues han salido en la portada de Rolling Stone. Y pues obviamente pues me parece que ellos obviamente están palpando, estuvieron palpando por mucho tiempo la explosión que ha tenido el reggaetón a nivel mundial, de pasar de un género regional a prácticamente dominar la industria musical en el mundo. Y entonces pues decidieron hacer esta lista de la que vamos a estar hablando. Entonces ahora pues para entrar en más detalle sobre la lista y cómo fue que... En los criterios que se utilizaron, voy a entonces entrar en más detalle. Esta lista, pues la lista se publica el pasado 26 de agosto y nombraron las 100 mejores canciones de reggaetón en la historia. Y cabe destacar que esto es importante porque estamos hablando en la historia de los comienzos del género. Historia es todo. La lista es todo. Sin embargo, quizás la lista no representa eso y eso es lo que vamos a estar profundizando en este episodio. Entonces, básicamente la revista, los criterios que utilizaron para construir esta lista, se basó en la opinión, veredicto y votación de cerca de 20 especialistas musicales de todo el mundo, entre los que se destacaron Kat Boussa, editora de Rolling Stone, Jorge Pagón, mejor conocido como El Molusco, de Molusco TV, Jerry Pugues, programador de música en Apple Music y Tiny, el productor musical, que obviamente es lo que tiene en el género. De todos los que tiene... Tiny es el único que tiene experiencia en el género, porque es el único que tú podrías decir que tiene la credibilidad necesaria para poder hacer este tipo de listas. Entonces, ahí es que reside el problema de cómo esta lista fue configurada, ¿no? Porque tú no puedes hacer un ranking de las mejores canciones de la historia de un género sin tener los componentes adecuados. O sea, que deben ser personas que estuvieron involucradas con el género desde sus inicios. O sea, como por ejemplo, El Coyote, que fue el propulsor de que el género entrara en la radio. El Sexy Boy, el Flaco Figueroa, que obviamente fue... De los videos. De los videos. DJ Playero, DJ Negro, DJ Eric, DJ Nelson, Rich in the House. Que fue la primera revista del género. Richie Rich, Rafi Pina, Elías de León, Black Lion, El Chombo en Panamá, que obviamente es una figura bastante importante en lo que es las redes sociales, porque él ha sido uno de los precursores de utilizar las redes sociales. ¿En Panamá? Desde Panamá. En Panamá, desde Panamá. DJ Semáforo en Colombia, Santiago Matías en República Dominicana, entre muchos otros que podríamos seguir mencionando. O sea, y no que no lo hayamos mencionado, quieran decir que sean menos, pero son muchos más que realmente... Pero que aquí simplemente, ¿verdad? Como que hicimos un escogido de algunos de los que hacía a simple vista o por publicación tenían que estar ahí. Y que se identifican, ¿no? O sea, que cuando tú hablas, ¿sabes? Aquí es el denominador común, porque cuando tú hablas del género, desde sus comienzos, pues esos nombres en particular que nosotros mencionamos, no importa con quién tú hables, si es una persona que ha consumido el género desde sus comienzos, de alguna manera u otra los van a mencionar, porque fueron personas que fueron esenciales en lo que es el género hasta el día de hoy. Así mismo es. Y es bien interesante, porque, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con esa misma premisa y ese es mi norte como tal, según el artículo. Cuando leo el ranking, la lista, yo digo, ven acá, ¿qué criterios utilizaron? Y vamos a entrar más en detalle, porque mira lo que pasa. Aquí hay que hablar de esto un poquito para explicarle quizás a personas que no son de Puerto Rico, que desconocen el género, ya venía en Panamá, se estaba haciendo lo que era del general, todo pom pom, mame mame nomás. Ese tipo de música que era un reggae, como el de los jamaiquinos, traducido a español, eso ya lo estaban haciendo en Panamá. En Jamaica estaban haciendo el dancehall. Y en Puerto Rico se hacía rap y hip hop, que era lo que hacía Vico y Rubén DJ para esa época. Y otros grupos más, pero te estamos mencionando por encimita la historia, porque no podemos darte toda la data aquí completa. Poco a poco eso se sigue mezclando y empieza a entrar la música de Panamá, la de Jamaica, lo de los americanos de Nueva York, de los raperos, que lo que era Biggie, Tupac, los que estaban allá, también lo que estaba viniendo del Caribe. Y cuando se junta eso, en Puerto Rico empiezan a hacer lo que viene siendo el underground, porque primero los que empezaron en el reggaetón, antes de llamarse reggaetón, primero era reggae en español, después era rap y reggae, después entonces era underground, y después entonces se convierte casi para los 2000 en lo que viene siendo reggaetón per se. Pero aquí lo que pasa es que el género se comercializa y llega a explotar cuando empiezan las colaboraciones con artistas que no eran del género de reggaetón. Y aquí yo voy a mencionar algunos artistas que colaboraron o hicieron canciones en ritmo de reggaetón o en ritmo de funciones con el reggaetón de base, en ritmo, por ejemplo, como salsa, merengue, vallenato, cumbia, música tropical, mezclada y fusionada con el reggaetón, porque lo bueno del reggaetón es que ese sonido de fondo de las baterías, eso tú se lo puedes poner a cualquier tipo de ritmo de cualquier país y va a sonar bien. Tenemos artistas como Shakira, Alejandro Sams, Carlos Vive, Ricky Martin, El Big Crespo, Víctor Manuel, Luis Fonsi, Jennifer López, Marc Anthony, y estos entre muchos, muchos otros, Enrique Iglesias también, que me puedo acordar así a simple vista, y estos entre muchos otros artistas que empezaron a grabar cuando la cosa empezó a ir mal con su género, que ellos eran de pop y música tropical latina, cuando las cosas empezaron a ir mal con su género, ellos empezaron a grabar con lo urbano, que era lo que estaba de moda y novedad, pero aquí es donde para mí viene el problema, ¿por qué menciono estos nombres? Porque este listado le hace honor a algunos de estos artistas en algunas canciones, entonces, ya aquí, yo veo algo mal, ya aquí, estás tocando una parte del género, pero no completa, pero entonces, si sigo yendo más hacia la lista, llega un momento en la lista que cuando empiezo a leer canciones, tengo temas como Te Bote Remix, Otro Trago Remix, Karol G, Niki Ninoch, Cuando Sacaron Tusa, Yo Perreo Sola, The Bad Bunny, Safaera, también The Bad Bunny, entre otras canciones, que son canciones de hace dos, tres años para atrás, entonces, si tú me estás haciendo un listado de las mejores 100 canciones del reggaetón de toda la historia, ¿cómo tú me vas? ¿Qué criterios tú tienes para evaluarme? Canciones que tienen tres o cuatro años de vigencia, como que son himnos o son canciones, simplemente por los views o por los números que están haciendo en las redes sociales? Y ahí, Gerardo, yo quiero que tú expliques por qué es que no podemos comparar los views y los números, porque si no fueran entonces las 100 canciones del género urbano, las mejores, todas fueran de los últimos 10 años. No, definitivo, no podemos hacer ese tipo de comparación porque la difusión no era la misma, o sea, estamos hablando de artistas de, como tú bien mencionaste, de lo que era el underground y se le llamaba underground porque no tenía la misma difusión que tiene el género en estos momentos, o sea, de los artistas. En un inicio era hasta ilegal. O sea, en un inicio era hasta ilegal, en Puerto Rico, obviamente, la senadora Verda González, pues, hizo una campaña para eliminar o censurar todos estos discos porque obviamente en el comienzo pues no había disqueras que estuviesen filmando. Esto era distribución a nivel de que se grababa en una marquesina y se distribuía. La única tienda que realmente estaba trabajando esto era Casa de los Tey y la que estaba en San Juan. La Gran Disco Tey. Colón, Downtown Records. Ajá, Downtown Records. Downtown Records fue la primera tienda en la que se estaban distribuyendo estos cassettes o obviamente si ibas a los diferentes parís de marquesina o esto, pues, así era que se distribuía. O en la calle Serra que los vendían los mismos artistas. También los mismos artistas. Entonces, estamos hablando de que tú no puedes comparar como tú bien dices en una canción que salió hace tres o cuatro años que obviamente no sabemos cuál va a ser la influencia que tengan en 20 o 30 años. Sabemos que podemos decir que Tebote fue un éxito cuando salió, pero ¿qué vamos a decir? Tebote va a seguir siendo un éxito 20 años después. Pero no te vayas lejos, aquí tienen que discriminar de Nati Natacha con Ozuna, ¿sabes? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que una canción que salió los otros días, ¿sabes? Va a estar al mismo nivel que una canción como Guasa Guasa o Garderón. O Me Levanto Los Tomitos de Wizoyi. De Wizoyi, por ejemplo, ¿sabes? ¿sabes? No solamente las canciones que están incluidas, sino el orden en que las pusieron. Porque si tú te pones a ver, hay canciones que ciertamente debieron haber estado más arriba en el listado y no solamente canciones que debieron haber estado más arriba en el listado, sino que hubo canciones que simplemente no aparecieron en el listado y que si nos vamos a realmente los influyentes que fueron en su momento y hasta el sol de hoy deberían estar en la lista. Claro, un ejemplo de eso es Me Levanto Los Domingos de Wizoyi que eso es una canción que hasta el día de hoy es una canción que tú pones en cualquier discoteca de cualquier parte del mundo y todo el mundo va a empezar a bailar y es una canción que no le hace honor. Yo ni la vi en el listado y si está, no sé en qué número está. Tú sabes, entonces no solo eso, también hay artistas como Plan B, como Alexis y Fido, como Jowell y Randy que simbolizan lo que es el reggaetón, el perreo y hay canciones que no aparecen en el listado de estos artistas. Sin embargo, hay otras random que cuando tú dices, tú dices J Balvin featuring esta persona que empezó los otros días y tú dices, ¿cómo va a ser? Una canción de hace cuatro años es una canción que tú puedes considerar como una de las mejores canciones de todo un género, de toda la historia de un género. Yo pienso que aquí vieron de decir las mejores cien canciones del género de reggaetón para la revista Rolling Stone o para ellos. Por eso, para la revista Rolling Stone y a la misma vez, por ejemplo, por ponerte aquí la número ocho, la de Oye a mi Canto. esa canción, si nos vamos específicamente en reggaetón, esa canción no puede ser considerada reggaetón. Porque es otro ritmo, es otro ritmo. Es otro ritmo, o sea, no tiene el... No es, por ejemplo, como la de Don Omar con Romeo de Aventura, que aunque es cachata, tiene el sonido que tiene el sonido del reggaetón, claro. Y esa canción de Don Omar con Aventura está muy abajo en el ranking de donde... y esto está en las primeras diez, cuando esta canción realmente no representa el género. Porque esta canción más bien representaba más a un sector en particular, porque no es que... El sector de los americanos. Sí, del sector de Nueva York, tú me entiendes. Entonces, tú no me vas a decir a mí que este... Esa canción va a estar en el top ten. Entonces, por ejemplo, o sea, el mismo Tego, Playero salió dos veces cuando entiendo que debió haber salido más veces. El DJ negro, los discos de Rati Gringo, claro. ¿Eres de los primeros reggaetoneros? Claro, o sea, hubo muchos artistas que salieron en la lista pero realmente las canciones que salieron no fueron las canciones que son icónicas de esos respectivos artistas, ¿sabes? Entonces, aquí sigo leyendo, obviamente mencionamos algunos, pero ahora me acabo de dar cuenta que hasta Chente fue parte del escogido. Cuando, hasta donde yo tengo entendido, Chente vino a consumir... yo lo digo, yo no estoy emitiendo juicio en cuanto a que yo podría configurar la lista porque mi conocimiento del género urbano es bien limitado, pero yo entiendo que en términos de... hay ciertas canciones en particular que aunque tú no escucharas el género... Tú las escuchaste porque trascendieron. Porque trascendieron, o sea, fueron, fueron, este, parte de la cultura popular en el momento que salieron y continúan siendo parte de la cultura popular. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que personas que claramente han admitido que no tienen, no tienen un conocimiento de la industria sean parte de este escogido? Y entonces, ahora volvemos... Y que personas como los que mencionamos que son prepulsores del movimiento del género que estuvieron desde sus inicios no aparezcan aquí. Claro, y esto fue, ¿sabes? Nuestro, ¿sabes? Nuestro análisis más que criticar la lista es cómo la lista fue configurada, ¿sabes? Este, realmente, si tú querías que esto fuera una lista que tenga credibilidad justa, ¿sabes? Tú tenías que tener a esas personas, o sea, esas personas que fueron las que ayudaron a que el género sea lo que es hoy en día. Porque si no fueran por esas personas, si no fueran porque esas personas abrieron el camino, ¿sabes? Ninguno de los que están actualmente en el género podrían estar haciendo porque mientras ellos se la tuvieron que, se la tuvieron que ver negras, ¿sabes? Se tuvieron que joder. ¿sabes? Literalmente. Ahora estos, pues, tienen la habilidad de poder decir, ah, mira, no, ya hay un camino trazado y yo puedo llegar y, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? tenemos que entonces replantir. Por ejemplo, aquí hay algo, Don Omar tiene, está en la posición número cuatro con Dile. Dile fue famosísima de Don Omar, pero Dale Don Dale, Dale Don Dale, es importante que Dile de Don Omar, y Dale Don Dale está en la lista, pero más para atrás. Dale Don Dale debió haber estado en la cuarta posición. Obvio. Entonces, Teo Calderón está bien para que retocen, te la puedo dejar pasar. Y B-Queen, fíjate, yo no critico las primeras posiciones porque cualquiera de estos artistas pudo haber estado arriba o abajo en esos primeros lugares porque Daddy Yankee con Gasolina marcó impacto. Y B-Queen con Quiero Estar también, ella fue la única mujer entre todos esos hombres que se destacó por más de 20 años, porque obviamente ella marcó y tuvo una presencia gigante en el género. Teo Calderón con Paquete Reto es el número 3, Don Omar con Dile. Yo hubiera entendido que debería ser Don Omar con Dale Don Dale, no con Dile. Entonces, John Hilenos con Daddy Yankee y yo voy en la quinta posición y en la sexta Wisin Yandel con Rakata. Mira, Wisin Yandel tiene muchas más canciones mejores que Rakata. Rakata sí fue un palo cuando salió, pero hubieron otras canciones que fueron antes que al igual que La Gasolina y Dale Don Dale y Pa' Que Retocen de Tego Calderón y la de Quiero Saber son canciones que la primera canción que el artista logró pegar Super Mundial. Por ejemplo, si nos vamos en términos de canciones de Wisin Yandel por Mi Reggae Muero que realmente fue de las canciones como que más y que hasta el sol de hoy todavía se oye todavía se oye entonces a eso es lo que me refiero que hubo canciones que están en más nos fuimos ya mencionamos los primeros lugares los primeros días ahora nos vamos para el final la posición número 100 Ozuna Fishing Cardi B la modelo del 2017 por favor ¿cómo es posible? seguimos 99 Sion Sundada cuando Sion pegó esa canción de Sundada en el mundo entero por eso y esa canción debe estar más alta 250 esa canción Tomasa Tomasa del Real ¿tú has escuchado esa canción alguna vez? Es reggaetón nació en Puerto Rico y yo no sé quién es Tomasa del Real Tomasa del Real ¿sabes? la de Bailando que Bailando es una reggaetón tampoco la de Gente de Zona está en el 96 y es una reggaetón ¿sabes? la la misma de J Balvin con Dua Lipa Bad Bunny que Tiny le hizo la pista pues ya sabemos porque Tiny fue uno de los de los que escogió las canciones pues Tiny entonces se puso en el 97 con esa canción que es del 97 que son dos años un montón de un montón de canciones mira una canción del 2021 de Rago Alejandro y Chencho este soy una gárgula que está en el 89 y esa canción sonó por años ay santo que son canciones que no era temático de reggaetón para esa época las reconoces claro las reconoces porque la escuchabas en todas las esquinas este que si Becky G con la de Nati Natacha siempre llama no no escúchate esto que en 88 cuando esa canción salió los otros días en el 2021 como una canción que no tiene ni dos años va a estar en este listado y la de Wisoji la del domingo por la tarde salió número 83 cuando esa canción mínimo debe estar en la esa canción mínimo porque es una de las canciones más influyentes del género claro o sea este y tú me dices a mí que inclusive y me corrige el domingo por la tarde cuando fue cuando cuando salió originalmente que año él sacó dos versiones esa del 2004 es la vieja la más nueva la vieja del 85 eso era lo que iba eso era lo que iba así porque él la re hizo hizo una segunda versión y como la parte 2 pero originalmente la canción del domingo esa canción debe de estar en las top porque es de las primeras canciones que rompieron barrera en el género una canción de amita del 2000 de este año 81 81 que es eso o sea como tú me vas a decir a mí que canciones de este año están en esa lista eso es una falta de respeto para hablar de las mejores 100 canciones de la historia y la de sexy movimiento de WCV del 79 cuando saca bueno mi hermano o sea Baila Morena que eso pegó de Toritito con Don Omar y Glory 72 tú sabes es una cosa increíble no esta lista definitivamente de 19 tú sabes una cosa tienen que rehacerla es más yo exhorto aquí te voy a dar algo que esta es la que rompió para mí los esquemas y te voy a explicar por qué en la posición 67 está la canción de Don Omar Fichurín Luchenzo que que era en portugués originalmente y Don Omar hizo su parte esta canción salió en el 2010 Danza Kuduro está 67 es Danza Kuduro para el que no conoce fue el primer tema del género urbano que logró sobrepasar el millón el billón fue la primera canción del género urbano que hizo un billón en aquella época cuando ninguna llegaba ese fue el video más visto en YouTube para ese momento y marcó un montón de precedentes hizo un montón de cosas cómo es posible que una canción porque aquí aquí es donde yo voy con los criterios que se hacen para evaluar una canción como esta que marcó el primer paso a que los videos tuvieran más vistas en el género no es que influyó porque fue la primera debe de estar más adelante en la lista simplemente aquí tú me dices que está lista tú la hiciste por view claro y no solamente por views sino porque realmente tú lo que quieres es lo que está trending o sea de los artistas de ahora que obviamente porque si tú te ibas realmente a nombrar los que se supone que estuviesen en esta lista pues entonces probablemente no ibas a apelar a la mitad de los chamaquitos que consumen el género ahora porque probablemente no los iban a conocer pero yo estoy o sea y yo me atrevo a apostar es más no atrevo a apostar no lo sé con certeza porque yo he visto otras listas de Rolling Stone que han sido completas porque han tenido personas que han estado involucradas en las diferentes etapas del género y han sido justos en términos de quienes deben estar en esa lista porque son personas que a pesar de que no están trending en este momento en algún momento dado fueron influyentes en la formación de ese género inclusive mira no no encuentro que esté mal el lugar que está pero esto para que tú veas la desinformación de ellos ellos ponen en la posición 64 déjale caer tú el peso de Héctor Elfader para empezar déjale caer tú el peso es de Yomo y es una canción que Héctor Elfader sí salía en el video y en la canción con Yomo en un estribillo pero la canción no era de esto la canción era de Yomo de Yomo de Nueva del CD de Nuevos Talentos que fue el hit más grande de Yomo hasta Descará que eso es otra que no he visto en la lista pero hay que ver si Descará está más arriba porque Descará también fue una canción bien famosa ven mira lo que te decía 63 Aventuras con Don Omale y yo cuando esa canción fue de las primeras que abrió puertas porque era una bachata con reggaetón no definitivo y hasta cierto punto pues que salió en el 2020 y que le metieron promoción que salían todos los de estos tú sabes sí no y entonces tú te quedas como que ¿sabes? ¿cómo va a ser que canciones que acaban de salir tú las pones en esta lista o sea de verdad que está bien de más que tú estés constantemente ahora haciendo esas cosas entonces pues o sea Rosalía J Balvin y el el guincho que no sé quién es con altura en el 2019 está a 53 entonces de Arcángel para que la pases bien que es un éxito brutal está a 52 una después tú sabes es algo increíble sí no tienen que replantearse realmente esta lista y de verdad este Rolling Stone esto fue simplemente una estrategia de publicidad esto realmente no lo hicieron con la intención de realmente documentar o resaltar la trayectoria del género fue más bien para complacer a ciertas a ciertos sectores correcto y entonces definitivamente vuelvo y repito o sea aquí lo que estamos criticando es los criterios o las personas que se utilizaron para llevar a cabo esta lista algunos porque Tiny por ejemplo pues consideramos que está bien que estuviera uno de los DJs icónicos que lleva desde la época que explotó el reggaetón desde los 2000 porque Tiny empezó desde que era un niño definitivo este bueno es increíble realmente esto habrá que ver habrá que ver si alguien realmente se da la tarea de hacer este ejercicio es más quién sabe si más adelante la pandemia urbana se da la tarea de realmente hacer una lista que haga justicia que haga justicia que represente el género desde su comienzo hasta el sol de hoy es correcto y obviamente cuando se dice hasta el sol de hoy los últimos yo entiendo que los últimos cinco años del género no se pueden contar en las canciones porque cuando tú vas a lo mejor de la historia para que sea historia debe de haber pasado yo creo que un mínimo de diez años debe ser algo que tenga sentido no es algo de hacen dos tres años y tú lo vas a poner como un peso como si hubiera salido los otros días bueno pasando a otras informaciones vamos al momento old school de la semana y a quién le dedicamos el momento old school de esta semana Gerardo el momento old school de esta semana se lo dedicamos a Joel Hernández Rodríguez y Adolfo Ramírez Bruno que ustedes obviamente se preguntarán quiénes son pues nada más y nada menos que Master Joe y OG Black que son un dúo que comenzó desde los inicios del reggaetón que de hecho no vi canciones de ellos en el listado y esos son unos que tienen dos o tres canciones por ahí definitivo ellos pues comenzaron desde los inicios del reggaetón han lanzado varios álbumes y generado éxitos moderados en Puerto Rico tomaron parte del escuadrón del pánico de DJ Joe junto con Hakimi Yenay Rankinstone Genio Guayomán Doble Impact Trevor Clann y DJ Joe su éxito incluye Baila en Jaqué Mi locura con Noriega Mil amores y Matadoras ellos pues ya dejaron de ser un dúo a partir del 2007 Omar temas favoritos de OG Black y Master Joe pues mira yo recuerdo que volviendo a lo que hablamos en aquel episodio anterior cuando estuvimos hablando del famoso DJ Blast en Sandunguero en el 2 precisamente había una canción que se llamaba Sin Prisa que todavía me la sé que decía Sin Prisa suavecito es mejor vacila más cuando le hacen el amor Sin Prisa como si estuviera en el sol que su cuerpo se bañe en su dormaster Mike toma más de lo que tú a mí me pides yo recuerdo esa canción para esa época eso era en la guagua pública escuchando la canción todas las tardes en lo que hoy en día la generación nueva dirá que era un CD player pero nosotros tuvimos CD player y llegamos a tener Walkman también y hasta el P3 tú sabes los primeros nosotros sí pasamos todo el proceso difícil por las fases de lo que era conseguir música y lo que era tan solo escuchar tres canciones empezando en los cassettes tres solamente una y mirar el cassette para escuchar la otra tú sabes pero aparte de esa canción de Sin Prisa yo recuerdo mucho la tiradera que ellos tuvieron con Tempo y el famoso mexicano porque Master Joe y Orgy Blatt pues siempre eran de estos artistas que su tiraera no era como que se iban contigo ahí personal no ellos te vacilaban y yo recuerdo que Orgy Blatt se ponía una careta de Kane de lucha libre y se ponía unas garras y las garras esas de Freddy Krueger y hacía mexicano porque mexicano se dejaba las uñas largas y se las pintaba y usaba unas garras y se burlaban de él y las tiraderas eran bien chéveres cuando le tiraron a Tempo y a mexicano fue muy buena esa época para allá yo te diría que como hasta mediados de los 2000 2006 2007 fue que ellos estuvieron pero ellos como hasta el 2005 2006 pues estuvieron bastante bastante bien hoy en día Master Joe y Orgy Blatt pues Orgy Blatt siguen en el género pero Master Joe también sigue el hijo cantando se llama Codeína que es muy buen muchacho rapero porque a pesar de que se llama Codeína cuando escucha la razón por la que él dice que se llama Codeína es porque su manera es adicto a rapear y a y a y a las buenas letras tú sabes es interesante es un buen MC es un chamaco que tiene buenas letras algo un poco diferente y pues Master siempre está detrás de la carrera mucha gente mucha gente como Chencho Corleone Master está por detrás de él ayudándolo en la carrera y eso mucha gente no lo sabe pero pues nada el momento del school de esta semana dedicado a Master Joe y a Orgy Blatt que sigan bien y esperemos ver ahora que están saliendo todos esos reencuentros quién sabe si hacen un Coca-Cola Music Hall y van a ir a cantar esas canciones que en algún momento hicieron que muchos de nosotros dañáramos ciertos maones con los roces de lo que era los principios del baile del perreo bueno mi gente y de aquí pasamos a la sesión favorita por todos ustedes una sesión que semana tras semana nos piden en la cual nadie más que el mejor reportero del género urbano Gerardo en lo que está caliente en la brea nos trae lo último en la avenida que es lo que tenemos esta semana en lo que está caliente en la brea es un honor para mí siempre traerle las diferentes noticias del género ustedes saben con mi vasto conocimiento en el género urbano como siempre el mismo conocimiento que el de Chente imagínate bueno ¿tú pudiste derecho a la lista? en definitivo porque si entonces este consumir el género urbano desde los otros días yo me atrevo decir de lo que tú has escuchado alguna vez a lo loco tú hacías una lista y tenías es más para la próxima me llamo porque si el criterio es ese pues entonces cualquiera puede estar cualquiera cualifica para hacer la lista bueno en fin comenzamos con lo que está caliente y es que la cantante colombiana que cabe destacar que desde que dejó al intervío la muchachita ha subido como cohete despuntó ha despuntado mientras ella es retrocedida brilla resplandece de maría lo que es salir del peso muerto bueno y es que sigue dando pasos gigantes y en su carrera musical acaba de anunciar que en marzo 11 del 2023 va a realizar un concierto masivo en el estadio irán beaton enhorabuena para carol que sigue teniendo esos logros y mientras tú carol haces conciertos masivos el inservible de tu ex cancela giras por estados unidos ni que por problemas de logística ni tu familia te estaba comprando hasta aquí esos son otros 20 bueno pasamos entonces el cantante de música urbana randy nota loca parte del dúo de jowel y randy anunció que viene un disco nuevo en un video que publicó en sus redes sociales aún se desconoce si será otro disco como solista o un disco junto a jowel obviamente jowel y randy desde que salieron en la canción de zafaera con benito han tenido como un segundo aire y tuvieron un concierto que una serie de conciertos en puerto rico que llenaron hicieron récord y saben los conciertos fueron impresionantes porque no tuvieron no fueron stop ellos en ningún momento se fueron fueron corridos así como si fuera un party de marques ellos trataron de hacer conciertos como si fuera un party de marquesina corrido sin parar todas las canciones pero ir para allá como si fuera una pista pero ir corriendo nunca pararon ni nada tú sabes y pues la energía que esa gente tiene en tarima es otra cosa otra cosa definitivamente y pues les deseamos mucho éxito a jowel y randy en esta nueva producción oiga ya de verdad que entre el inservible y el paciente mental ya no sé siempre los tengo que mencionar siempre los tengo que mencionar y no de manera este adecuada o por buenas razones y es que el paciente mental y problemático cantante de música urbana Alejandro mejor conocido como El Mairi mediante un video que publicó en sus redes sociales amenazó a Residente dijo que Residente tenía miedo a tirarse con él y por eso le tiró pullas a Coscullo mencionó que acabe y tire o él le va a tirar entonces mijo recluyete en un hospital psiquiátrico busca ayuda no salgas en buen tiempo aléjate de las redes haz un encuentro busca busca verdaderamente de Dios busca de Dios verdaderamente haz algo con tu vida porque lo que estás haciendo desde el vehículo chicos por favor de verdad busca ayuda de corazón nosotros aquí en Trifurca Media y en la pandemia sabemos que Alejandro el Maiti fuera de relajo tiene un gran talento musical y eso no está en duda ahora bien si todas las personas allegadas a él si de verdad o verdaderamente lo quieren tienen que ayudar a que ese muchacho lo primero que tienen que hacer es enajenarlo de las redes sociales por un buen tiempo ese muchacho necesita un respiro salir de esa presión de la fama y las redes sociales necesita irse por un retiro por un campo por allá unos meses necesita desentoxicarse necesita que no le estén dando drogas necesita dormir buscar ayuda psiquiátrica psicológica tratamiento tomarse los medicamentos que necesita psiquiátrico y a ver si puede mejorar porque sinceramente a mí me da pena yo me da pena que un día una de las noticias sea de que el muchacho falleció por una sobredosis o algo definitivamente sería muy triste que eso sucediera y como dijimos fuera de todo relajo y todo esperemos que busque ayuda y pues que realmente vuelva otra vez bien y que pueda hacer lo que él hace porque sabemos que el tipo tiene talento simplemente tiene que enfocarse en lo importante y dejar las otras cosas a un lado bueno obviamente no quiero culminar la sección de lo que está caliente en la brea sin antes deleitarlos con un verso de poesía urbana y dice así soy tu perro tú mi perra chulita la dinamita la que la ropa se quita la abusadora la favorita la señorita que grita palabras de amor de un tal Juan Luis Morera Luna mejor conocido como Huizín fíjate Huizín es uno de los poetas urbanos con mayores frases yo creo que entre Héctor el Fader Huizín Ñejo se pelea Huizín Huizín este utiliza mucho la metáfora de verdad que este esos versos son yo siempre en San Valentín este me gusta deleitar a la gente con poesía urbana y este siempre me encuentro utilizando versos de Huizín más que de otros porque el uso de la metáfora no ese que leíste soy tu perro tú mi perra chulita la dinamita la que la ropa se quita imagínate que te puedo decir que te puedo decir cuando tú le dices es una mujer que acabaste de conocerlo probablemente va a coger un bofetón y te escupen un ojo o te refieren o te refieren a acoso laboral nada más es la vida un día semejante cosa muchachos al contrario esos esos versos que enamoran bueno mi gente con ese verso hermoso que Gerardo nos acaba de deleitar de Huizín este damos por terminado este episodio de la pandemia urbana no sin antes recordarle que se suscriban a nuestro canal de YouTube denle a la campanita para que esta les avise cada vez que subimos un nuevo video un nuevo contenido y recuerden que aquí nosotros no estamos subiendo un contenido ni dos ni tres ni cuatro de la semana sino cinco contenidos mínimos porque hay ocasiones como la semana anterior que tiramos hasta un bono salió algo última hora grabamos otro episodio teníamos la semana llena y dijimos para qué dejarlo para la semana que viene vamos a regalárselo a la gente y tiramos un bono en uno de los días por la tarde así que mi gente estén pendientes las redes sociales de nosotros cualquiera de los podcast bajo Trifulca Media usted los busca a sí mismo usted escribe Trifulca Media en el search en cualquier plataforma de podcast en cualquier red social como twitter spotify facebook instagram tiktok y donde quiera que usted ponga Trifulca Media ahí vamos a salir nosotros rapidito y ahí van a estar todos los contenidos que nosotros tenemos es importante la mercancía de nosotros la puedes conseguir en tspring.com slash la trifulca o metiéndote al link tree o al enlace que encuentres en la descripción si tú buscas la descripción de todos los contenidos de nosotros ahí hay uno de los enlaces que dice tienda de la trifulca y ahí tú le das y automáticamente te lleva y recuerden mi gente que nosotros aquí en Trifulca Media no somos regionales y cuando estamos en la pandemia urbana no decimos lo que ellos quieren escuchar sino decimos las cosas claras y como son de parte de Gerardo y Omar esto es hasta la próxima que nos vemos